En este vídeo lo que vamos a ver es cómo actualizar los datos en el registro nacional de hogares en Chile Bueno, le damos aquí a Google Y nos vamos al registro social de hogares Yo ya hice este procedimiento, pero les voy a compartir toda mi experiencia Para que sea lo más resumido posible Nos vamos a ir a mi registro Yo lo que recomiendo es usar clave única La clave única sirve para todas las páginas del gobierno Esta es mi clave única Le voy a continuar Ok, en mi caso yo nunca entré Esta era la primera vez Entonces aquí uno va editando los datos Aquí uno coloca el nuevo teléfono Vuelve a colocar el nuevo teléfono No hay mucho que decir acá Lo mismo con el tema del mail Aquí no tenía mail Entonces escribí este mail que está acá Y le di a guardar Ya con eso hay que actualizar esta parte de aquí Lo otro que debemos hacer es irnos a la sección de ingresos Que es la más importante En la sección de ingresos hay tres opciones En mi caso yo tengo 30 años Y no recibo ingresos por versiones Por lo tanto eso no lo edito Ingresos de capital No tengo capitales Para eso hay que hacer una declaración especial Que no toda la gente lo hace Ya son para bienes de capital Tampoco la mayoría no debería ser ninguna de estas dos Y aquí tenemos los ingresos por trabajo Eso sí que vamos a editar Entre comillas porque yo ya lo hice Aquí lo que debemos hacer Es colocar los ingresos recibidos Liquidaciones de sueldo Boleta honorario, etc. En el caso de diciembre, enero, febrero y marzo Tienen que ser los datos reales En el caso mío yo ocupo boleta honorario Entonces coloqué los montos de boleta honorario Se ven ahí 782 Y en este caso 1.500.000 En este caso fue 0 En este caso fue 0 Ingreso de trabajador dependiente Es decir que, no sé, estoy trabajando en una multinacional Y recibo dinero de ahí Ok Yo en este caso estoy trabajando como independiente Trabajé este monto de universidad de chile Pero por boleta honorario Entonces es independiente Si recibo liquidaciones de sueldo Tengo un contrato Trabajador dependiente Y hay que juntar todos los documentos En este caso Porque yo le voy a dar a esto por ejemplo Le voy a dar el real que había puesto Porque aquí trabajador dependiente no Le di a continuar Y en continuar acá abajo Nos aparece el documento formulario Que esto ya se encuentra firmado No hay que hacer nada Está por un documento de firma electrónica La sede de la identidad En el caso de que aparezca aquí una sede Que hay que colocar la sede de la identidad Yo lo que recomiendo es lo siguiente Le toman foto Adelante y atrás al carnet de identidad Y esa foto la colocan en un archivo de Word Entonces colocan las dos imágenes acá Y le dan a guardar Ojo que Lo que piden aquí es Que no sea superior a 6 MB O le bajan la calidad al celular O ocupan un programa Para poder bajarle la calidad Hay un programa que ocupó bastante Que se llama Office Picture Manager Como ustedes ven ahí Pero también pueden usar el mismo Paint Para eso le dan aquí Y colocan Paint Y pueden arrastrar la imagen acá Y darle a archivo Guardar como JPG Y le dan a guardar Entonces ahí se les va a comprimir Aún más las imágenes Después de eso lo colocan en el Word Y eso lo sube Eso para el caso de la sede de la identidad Ahora los otros documentos Aquí hay diferentes opciones En mi caso yo coloqué Resumen de boletas honorarios Emitidas y recibidas ¿Cómo vemos eso? Nos vamos a servicios de impuestos internos Nos vamos a servicios online Boletas honorarios electrónicas Consulta sobre boletas honorarios electrónicas Y aquí tenemos Consultar boletas emitidas Boletas recibidas Por ejemplo Vamos a ver de boletas emitidas Entramos con nuestra clave tributaria Y yo voy a consultar En este caso La del 2021 Le damos a consultar Y esto es Lo que hay que colocar ¿Ya? Para eso Botón derecho Imprimir Guardar como PDF Y ahí ustedes Esto lo PDF Esa es la boletas emitidas Ahora Las recibidas Boleta honoraria electrónica Emisor de boletas Emisor de boletas Consultas recibidas 2021 Y aquí no tengo nada Entonces le doy a imprimir Lo mismo Guardar como PDF Aquí tenemos los dos PDF El otro archivo que recomiendo bastante Es el PDF Creator Aquí le damos a merge Todos estos programas Se los voy a dejar En la descripción del video Y aquí Le damos a merge All Continuar Y Final Guardar Lo importante Es que sea menor A 6 MB Entonces estamos cumpliendo Con los requerimientos Entonces Nos vamos acá Y colocamos PDF Esperamos a que se suba Y ahí se subió En algún momento Puede que se demore Entonces ruego Tener paciencia Hacerlo en otro momento O hacerlo en un momento Donde nadie esté ocupando esto Que normalmente es la noche Y una vez que tengamos Lo que nos están pidiendo Nosotros le damos A finalizar Y con eso esperamos A que lo revisen Y lo actualicen Normalmente Se podría Demorar un mes En que se actualice Oficialmente Ya En estado de la solicitud Aquí podemos ver En este caso El que hicimos recién Que es el 20 Para poder continuar Aquí le damos Aquí le damos a editar Y aquí vemos Lo que hicimos Y acá Tenemos esto ya Subido Y aquí nos vamos a inicio Estado de la solicitud Y le vamos a dar Eliminar En este caso Porque ya Bueno y la página principal Ahora nos vamos a A la pestaña hogar Y nos vamos a editar Con nuestro A nuestro nombre Y aquí vamos editando Lo que es Educación Lo que es salud Lo que es Ocupación e ingresos Para estos casos En particulares No se necesita De un Un documento Así que La mayoría Ya es bastante Intuitivo Uno tiene que colocar Lo que corresponda A Por ejemplo En el caso de vocación Uno tiene que ir respondiendo Si está estudiando Si no está estudiando Y así Es algo que La verdad que no se necesita Tanta Colocar muchas cosas Por ejemplo Le damos que Si estoy estudiando Que es verdad Ahí aparece que Ha sido guardada En el borrador Y acá No tenemos que agregar Casi nada Porque ya está Por ejemplo El formulario Este es el formulario Que uno tiene que descargar Uno descarga este formulario Y lo coloca aquí Eso es Simplemente Lo que hay que hacer En el caso de que Haya que colocar algo Acá Y la cédula entidad Si hay que colocar algo acá Nuevamente El mismo word Donde creamos Donde Colocamos las fotos De nuestro De nuestro carnet Lo colocamos aquí Y es así de sencillo Les voy a dejar En la descripción De este video Diferentes videos Y los programas Para que ustedes Puedan realizar esto Sin problema De nuestro carnet De nuestro carnet De nuestro carnet De nuestro carnet De nuestro carnet